ORT informa Los elementos de la Guardia Estatal que elaboran en campo y custodios recibirán un incremento salarial del 3 mil pesos que serán entregados y reflejados en su sueldo en enero, julio y diciembre de este año, adelantó Sergio Hernando Chávez García. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública explicó que el aumento al salario será de acuerdo a la jerarquía de cada elemento, a quienes se les asignará el primer aumento de mil pesos en el transcurso de los próximos días, es decir, en este mismo mes de enero. Será después del 5 de febrero cuando se dé a conocer la lista de aspirantes a precandidatos a diputados locales y las 43 alcaldías de la entidad, así lo declaró la presidenta de Morena en Tamaulipas, Yuride Iturbe Vásquez, al sostener que hacia el interior del partido hubo una depuración de aspirantes, quienes no contaban con los ideales del partido. Iturbe Vásquez negó que la selección de los aspirantes tenga algún retraso, al tiempo que pidió a los que buscan algún cargo de elección popular, tener mucha paciencia y respetar los plazos que está siendo marcados por la dirigencia nacional morenista. A nivel nacional, el estado de Tamaulipas ocupa el lugar 28 en el número de suicidios registrados durante el 2023, así lo informó Eliana Guevara Peña, jefa del Departamento de Salud Mental y Prevención de Adicciones de la Secretaría de Salud. En cifras, detalló que al corte del mes de noviembre del 2023, en la entidad se registraron 139 suicidios, en donde Reynosa y Victoria ocuparon los primeros lugares por este trastorno. En este sentido, afirmó que hablar y abordar el tema es una forma de contribuir a la prevención, puesto que el suicidio, al igual que otros temas como el de las sustancias y el alcohol y los trastornos de salud mental, anteriormente eran considerados como una especie de tabú. ORT te informó.